Ya saben, hay mucha ansiedad y entusiasmo para que llegue la hora del gran estreno de la telenovela Hasta el fin del mundo, señores, es la tan esperada telenovela con grandes actores Y bueno, aquí estamos viendo las imágenes, ellos se reunieron en la ciudad de México para hablar y contar detalles de esta novela Y Marjorie de Sousa, su protagonista, pues nos comentó que le prometió a la Virgen de Guadalupe con este nuevo proyecto Aquí les va Y se lo dije a ella, le dije, si gano, mira quien baile, te voy a traer un camión de rosas, de flores No gané, quedé en tercer lugar, pero igual se lo voy a llevar Pero me dio la bendición de que me regalaron el protagónico No me lo regalaron, me gané un protagónico y creyeron en mí Y ahí se la debo, se la tengo que, se la debo pendiente, no un camión, dos Estoy muy ansioso de ya arrancar y obviamente más ansioso de conocer las opiniones que el público pueda tener al respecto Porque bueno, finalmente es un proyecto que se desarrolla con mucha entrega, con mucho cariño Un trabajo hermoso, una producción hermosa, una gran historia, esperemos llegar a sus corazones Y bueno, la suerte esté echada, esperemos que les encante, que nos acompañen hasta el fin del mundo Así es Y Miguel Martínez, protagonista juvenil, también cantará un tema de la telenovela Que también esto sea parte de la telenovela de Hasta el fin del mundo, pues imagínate Me da mucha emoción poder compartirlo con la gente Siento a la gente muy motivada, muy contenta, muy prendida, entusiasmada, comprometida también Entonces, pues eso es la carta de Santa Claus para un productor Muchas felicidades, recuerden que esta historia se estrena el próximo 18 de agosto En todas sus televisiones, señores, aquí por esta su cadena Univision A partir de las 9, 8 centro por Univision, esa es la cita Pedro Fernández es corredor de autos, ¿qué tienen con un Pedro Fernández y tu galán? No sé, hay que dar la novela, señora, el 18 de agosto En que les gusta la de la mochila azul En que les gusta la de la mochila azul Gracias.